Las Condes se vistió de gala para recibir la avant-premier mundial de la película Los 33, un evento de peso internacional que trajo a nuestro país a actores como Antonio Banderas, Mario Casas y Kate del Castillo. Al evento que se realizó en el Teatro Municipal de nuestra comuna llegaron cientos de personas que esperaban ver a sus actores favoritos desfilar por la alfombra roja. Los asistentes estaban felices por la oportunidad de estar en un evento tan único e internacional como este. La verdad bonito, el lugar está bonito y está todo muy bonito, adornado bien, sí me parece perfecto. Espectacular, aparte de todo el sector, es muy bonito. Lo encuentro fantástico porque yo no había tenido la oportunidad de ver algo parecido. Es súper cómodo, accesible, súper asequible, está todo ordenado, súper seguro. Y los niños se entusiasmaron en venir, así que es importante que vivan este tipo de cosas que no son habituales. Gracias al trabajo en conjunto de la municipalidad, la producción del evento, seguridad ciudadana y carabineros, todo se pudo llevar a cabo con completa normalidad y seguridad, demostrando que Chile y nuestra comuna están a la altura de recibir eventos de este nivel. Gracias. 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 Gracias.